Ahora sí entonces, toca Luna, juega Itabel, el partido ya está en marcha. Abre el fútbol Peñalba, aparece por allá Blengio. Largo pelotazo del Chemi buscando justamente a Luna. El anticipo era bueno y la pelota terminaba cayendo para Racing por la derecha, la recupera Tigre. Menosé, ya tocaba Menosé, quería jugar con Wilches. Nada, afuera, lateral de Tigre entonces va a jugar de manos Blengio. Apenas afuera del área Galmarini, también cerca Menosé como último hombre, Tarzura. Ya se fue Wilches para pegarle a Itabel entonces. Ilumina por allá, se viene el centro, llega Bajanuto, el cabezazo de Godoy, gol. ¡Gol! Sí, 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 de Tigre. ¡Gol! De Tigre subió y llegó. Subió Godoy para meter el cabezazo, para hacerlo inalcanzable para el Chino Saja. Gana Tigre, 1 a 0. Le decíamos que empujaba Tigre y que se complicaba Racing. Se suelta por allá Gastón Díaz, gran pase de Milito. Las devoluciones de Díaz, le va a quedar redonda a Milito, se engancha, sacude. Ahí está Milito, sigue enganchando, le pegó Milito. ¡Oh! Saca muy bien Godoy. Centurión, Milito empieza a tener la Racing, más Centurión. Abre para Díaz, puede estar el empate. Ahí va Gastón Díaz, por abajo Gastón Díaz García. No la pudo desviar Centurión, no llegó Milito. Chilo, lo tuvo Racing. Casi 38 minutos, sube Pichu, la pide cerca, va al centro, salta Milito. Ahí está para Milito, el rebote, la pelota le queda a Pichu. Javier García. Se viene Wilches para Itabel, va Itabel, está habilitado. Vale, 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 viene Itabel. ¡Gol! 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 Sí, 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 de Tigre. ¡Gol! De Tigre fue el pibe. Llegó para tocarla por arriba de la salida del chino Saca. Lo hizo Kevin Itabel y Tigre. Y Tigre le gana a Racing 2 a 0 en 39. En el mejor momento de Racing. Ha Cebido, tocando con Castillón, va Cebido. La pelota para Gastón Díaz, ganaba Blengio, pasó Castillón, va Castillón. Aquí está Gastón Díaz, García. Bien Gastón Díaz que lo había adelantado. Mejor García para quedarse con ella. Ya la tiene el arquero de Tigre en tres manos. Ha comenzado ya el segundo tiempo, pasando Chino Luna. La bató muy bien Itabel, qué bien que tocó para Wilches. Se mueve por la izquierda Luna, lo perseguía Videla, no puede esconder. Mirá lo que hizo Wilches, hace un golazo. Aquí está Wilches, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Tigre. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Tigre! ¡Qué gol que hizo Wilches! Tigre lo golea, Racing le gana 3 a 0. Magnífica definición de zurda de Wilches. Pía abierto, delira victoria con esta definición impecable de Wilches. Abastecedor. La pierde Arzura, va Centurión, qué buena jugada de Ricky, se abre Castillón. Sigue Castillón para el descuento, sale Javier García, sigue Castillón abajo el arquero. En dos tiempos se queda con la pelota, todo Racing pide penal, Hugo. Enorme Javi. Buena diagonal de Centurión, esto le exigimos a Centurión. Excelente. Quite de Javi García abajo con su mano. Retrocede Wilches tocando el balón con Peñalba, llega Milito, le pegaron el grito y sale Peñalba. Está adelantado el chino Luna, que no dice el asistente, ya la mira, pero va el chino y agarrate. Pica a Itabel y va Luna, y va Luna por el cuarto Tigre, viene el centro y ahí está, gol. ¡Gol! Sí, 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 de Tigre. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre el pibe, sí! Otra vez Itabel, centro del chino. Llegó Kevin Itabel, 4 a 0. Todos los errores posibles en una noche para la defensa de Racing. Y otra vez por Nico Sánchez. En una noche difícil de empardar para él, sobre todo. Centurión, ahí está tocando Centurión, pasó Milito. El que retrocede, Descastillón, la tiene Milito, que bien la aguantó, le da Milito. Arriba Diego, arriba. Ahí saque de arco. Y Centurión me parece que se mete en este equipo. Más allá de saber o no tener el pronóstico respecto de la lesión de Marcos Acuña. Centurión que toca la pelota. Será historia el partido en victoria, es un hecho. Pero señala la mitad de la cancha Silvio Truco. Ha ganado Tigre. 4 a 0, sí.